En la década de los 2010, el mercado de los smartphones se volvió uno de los de mayor demanda en el mundo, pues como mencioné en el video de esa década, las grandes compañías tanto de software y hardware buscaban un lugar en dicho mercado. Sin embargo, aún con las grandes marcas como Sony, Samsung, Apple, Nokia, etc., muchos de sus productos no estaban a un precio accesible a toda la gente, por lo que de misma forma comenzaron a llegar dispositivos de otras marcas, así como de gama baja o media a precios más accesibles al público. Fue de ahí que también comenzaron a llegar dispositivos de estas marcas, en su mayoría provenientes de China, tales como Huawei, ZTE, Lenovo, Xiaomi, etc. Marcas que poco a poco fueron ganándose la confianza del público, aunque por otra parte mucha desconfianza por parte de otros sectores. Y obviamente, al incursionar más en el mercado móvil, también fueron surgiendo dispositivos móviles más avanzados para poder ponerse a la altura de las importantes marcas ya mencionadas. Y en esta ocasión les presentaremos un dispositivo de gama media, que fue parte de esa época en la que los smartphones ya eran una herramienta casi indispensable en nuestras vidas, por lo que muchos buscábamos un dispositivo a precio accesible y que cumpliera con nuestras necesidades de usuario. En esta ocasión es nada más y nada menos que el Lenovo S856. ¡Comenzamos! Y bien amigos, el momento ha llegado y aquí tenemos con ustedes lo que es el Lenovo S856, un smartphone de gama media, que bueno, en su momento había sido uno de los teléfonos de esta marca china, que por lo menos en ese tiempo ya existían muchos dispositivos de esta marca, lo que eran computadoras y también lo que eran tablets y smartphones o igual teléfonos móviles que todavía no eran, que igual todavía no eran con un sistema operativo como Android. Y pues bueno, realmente Lenovo, bueno, pues en sí no es mala marca. Llegué a operar algunas, por ejemplo, algunas computadoras de esta marca y bueno, la verdad en su mayoría pues no sentí que fallaran mucho y bueno, igual en lo que es este, este dispositivo móvil pues sigue siendo, bueno, siguió siendo lo que fue un, uno de los, un smartphone bastante, bastante bueno y bastante, bastante rendidor. Digamos que cumplió en su tiempo, bueno, cumplió lo que es su, sus funciones, no? Con las que realmente tenían que, que lidiar, no? En cuanto a lo que es este, el uso que, que se le llegó a dar. Y bueno, entre las cosas que tenemos en él, pues obviamente pues nuestra, su pantalla, su respectiva pantalla, un este, la cámara frontal, o así que para las selfies y bueno, aquí también lo que son los botones de, principales, antes de que, bueno, antes de que los smartphones, pues tuvieran los, estos botones fueran parte de la pantalla, no? Como muchos otros que hemos presentado en, en estos vídeos y bueno, en lo que es la parte posterior, tenemos lo que es igual, nada más una única cámara, que es de 8 megapíxeles y aparte una luz led de, que es, ya sea para flash o para linterna, no? Según sea el caso, aquí de ese lado tenemos lo que es el altavoz, para, bueno, ya sea para cuando escuchas música, ves un vídeo o, o estás en altavoz cuando estás en una llamada, no? O en una, en una videollamada, no? Y bueno, aparte, bueno, aquí está también lo que es el auricular, para escuchar igual en tus llamadas y el de, para cuando tú estás llamando, no? Aquí, y bueno, aquí está la entrada del, del cargador, que es este, vía USB, y la entrada del auricular, o sea, de unos audífonos, ya sea que te sirvan, pues para escuchar lo que sea, música, vídeos, para ti, o bueno, para un manos libres con, con cable, claro que bueno, como también tiene bluetooth, igual puedes usar un manos libres, vía bluetooth, y bueno, del, de su lado derecho, igual tiene lo que es la tecla de encendido, y las teclas del control de volumen, subir y bajar, y bueno, este smartphone es todavía de los que aún podemos abrir para, para sacarle lo que es la, la batería, ajá, este todavía, bueno, podemos ver la, la batería, tiene aquí unas, unas advertencias en inglés y en chino, y bueno, la, la podemos, este, esta, la podemos remover, y bueno, es una batería bastante, ligera y delgadita, hasta eso, bueno, no tiene, está, a pesar del tiempo, no tiene, así, querías que tenga algún problema, o que esté, inflada, no, para nada, está, la batería está en muy buen estado, y bueno, aparte, aquí tenemos los compartimentos, que es para insertar, lo que es la tarjeta, la micro SD, y la tarjeta SIM, que igual es, es todavía la SIM, de, de las grandes, así que, ya sea, el, así que, nuestra red, de, nuestra, así que, del operador, que utilicemos, y la, la micro SD, dependiendo, así que, del tamaño que, de la capacidad, que uno quiera, este, utilizar, y bueno, ya que, mostramos, así que, el exterior, de, nuestro dispositivo, procedemos, a, encenderlo, y bueno, ya aquí, podemos ver, el emblema de, Lenovo, y el de Android, eh, tarda un poquito, en encender, no sé, no nos desesperemos, y bueno, una vez ya encendido, pues ya vemos, lo que es, bueno, la pantalla de bloqueo, una opción, para usar, lo que es la cámara, de hecho, aquí la podemos, que es este, deslizar, hacia la izquierda, ah, ok, ok, podemos utilizar la cámara, aun cuando el teléfono, esté, bloqueado, ya nada más, igual, tiene la opción, tiene una opción, para que es, tocar, para poder enfocar, la, la lente de la cámara, igual que, bueno, como, por ejemplo, con la cámara, con la que estamos, filmando estos videos, y bueno, igual, podemos, este, tomar una foto, creo que se oyó, ajá, tiene el sonido del obturador, y bueno, ya una vez saliendo, este, ah, que curioso, ya, este, regresé a la pantalla principal, bueno, de hecho, este no tiene lo que es un código, o un patrón de, de bloqueo, pero bueno, igual, ya, ya estamos en lo que es la pantalla principal, de hecho, estos teléfonos, por lo menos, al menos, en mi caso, fue de los primeros que yo llegué a conocer, que tenían, por ejemplo, ya, básicamente, todas las aplicaciones en, en pantalla, o ya sea, por ejemplo, en una carpeta, como lo que es, por ejemplo, que puedas guardar, digamos, aplicaciones en común, o, por ejemplo, algo así, por ejemplo, aquí podemos ver, por ejemplo, una carpeta que tiene, por ejemplo, las apps de, de Google, o, por ejemplo, esta que es como para herramientas, o, por ejemplo, apps de social media, digamos, una forma para clasificar tus, tus apps sin tener todo un, todo un amontonadero en pantalla, sí, y digo, por ejemplo, cuando presentamos lo que es el del, el Galaxy Young, por ejemplo, tenía lo que es una tecla para ver, por ejemplo, en un menú, pues, todas las aplicaciones, incluyendo la de las configuraciones, sin embargo, como dije, aquí todo está en, desde la pantalla de inicio, pero, bueno, igual, en el anterior, pues, podías poner en la pantalla principal, lo que son, por ejemplo, las apps de tu preferencia, ¿no? Pero, bueno, igual aquí tienes todo, todo enseguida, ¿no? O sea, para hacerlo, digamos, de cierta forma más, más accesible, lo que son nuestras aplicaciones, ¿no? Y, bueno, este, pues, es un sistema operativo, que es que Android 4.4.2, así que un sistema que ya se quedó, pues, muy, muy atrás, pero, bueno, igual cuenta con varias, varias de las características, ¿no? Que igual todavía tenemos, que ya tenemos hoy día, ¿no? Que, por ejemplo, son los navegadores de internet, las apps de, por ejemplo, las apps de Google, que es, por ejemplo, Gmail, Google Maps, YouTube, Google Fotos, Google Plus, que, bueno, todos sabemos que fue la app que no, que no funcionó, y, bueno, configuración de Google, este smartphone, pues, no, ahorita no tiene ninguna, ninguna app configurada, digo, ninguna, ninguna, ninguna cuenta configurada, perdón, este. Y, bueno, de misma forma, igual lo que es, como dije, social media, Facebook, Skype, para las videollamadas, o Twitter, aunque, bueno, igual para videollamadas, usamos, bueno, ya otras apps, ya sea, por ejemplo, WhatsApp, Telegram, entre otras. Y, bueno, algunas otras apps adicionales, como es, por ejemplo, una calculadora, grabadora de sonido, reloj, radio FM, y la linterna, de hecho, aquí la podemos encender, bueno, de hecho, aquí podemos apreciar que está encendida, ¿no? Y, bueno, también, como ya es costumbre en estos videos, pues, es, me gusta mucho lo que es probar la, la cámara de, de estos dispositivos, y, bueno, por ejemplo, aquí ya tenemos lo que es este, la foto que queremos tomar, ya sea igual, podemos tomar foto en, en vertical o en horizontal, aquí está, aunque creo que ahorita está medio diferente la configuración, ah, caray, ok, aquí tenemos que podemos configurarlo, bueno, aquí está la configuración de los 8 megapíxeles de la cámara posterior, que es, digamos, la resolución máxima, que en ese caso, como dice aquí en pantalla, son 3200 por 2400, yo creo que en su momento, pues, fue una resolución bastante buena, no tanto como la que tenían, por ejemplo, las, las cámaras digitales, y, bueno, aquí igual podemos ver, este, las otras resoluciones, a ver, este, por otra parte, tenemos, por ejemplo, igual configuración para video, igual podemos elegir, Juan, una, un límite de duración de video, y, bueno, la resolución y el enfoque, por ejemplo, la calidad del video aquí, la podemos poner desde las más pequeñas, como eran, pues, los, los smartphones, bueno, no smartphones, bueno, los primeros teléfonos, ¿no?, de cámara, que igual eran bien, la verdad, la grabación, pues, era muy, muy pobre para su momento, pero, bueno, ya poco a poco, y, de hecho, aquí tiene la opción de los 1080p, que es el, el Full HD, y, bueno, este, igual, bueno, vámonos de nuevo a lo que es la, la cámara, bueno, aquí, igual, tomamos una foto, que ya tenemos aquí, y, por ejemplo, esta, ajá, esta la tomamos con la pantalla, cuando estaba la pantalla de bloqueo, y, bueno, esta, pues, ya la acabamos de, de tomar, en cuanto a video, igual, vamos a poder, este, probar, de hecho, aquí, ajá, como ya lo puse hace un momento, nada más para asegurarnos, a este, ya tiene aquí lo que es la configuración al Full HD, y, bueno, ya podemos poner aquí lo que es iniciar nuestra grabación, disculpen, que se vea ahí mi dedote, yo soy de los que, para fotógrafo, no, no soy bueno, pero bueno, este, ya aquí podemos probar lo que es la resolución de video, podemos ver aquí lo que es el tiempo, tiempo transcurrido del, del video, podemos ver, bueno, la configuración del flash, o linterna, más bien, ya que sea que, que nos permita, por ejemplo, filmar en, en entornos con poca luz, igual, lo que podemos ver es el, ajá, el tiempo, bueno, no el tiempo, el, el espacio restante de almacenamiento, de hecho, aquí son, aquí está determinado por, por megabytes, de hecho, pues, no es, no tiene mucho, este smartphone, no tiene mucho, mucha capacidad de almacenamiento, de hecho, ahorita se los vamos a mostrar en un momento, y bueno, aparte, tenemos lo que es la opción de zoom, para hacer acercamientos, y bueno, ya aquí lo dejamos tantito, y bueno, y aquí en la galería, igual podemos ver ya nuestro, video filmado, bueno, déjenme bajar tantito, ya sé que se oye mi voz, pero este, bueno, igual aquí podemos ver lo que es este, los, ajá, los parámetros de nuestro video, por ejemplo, si le damos aquí, podemos ver el tiempo, todo el tiempo que duró nuestra grabación, y bueno, como dije, a pesar de haber sido igual un, este, pues, un buen dispositivo, tenía ciertas limitaciones, incluso yo creo que para su tiempo, entre ellas es lo que es este, el almacenamiento, de hecho aquí nos lo pone, memoria interna, 4, ajá, 4.69, que es de, libre, 4.25, bueno, de hecho aquí podemos ver las, las config, bueno, todas las carpetas del, del dispositivo, o, qué tipo de archivos queremos este, ver, o, también en dado caso, podemos ver este, desde otra parte, por ejemplo aquí, el espacio de almacenamiento, para ver un poco, más específico, todo lo que abarca, nuestro dispositivo móvil, aquí, bueno, aquí nos indica que el espacio, es de, del almacenamiento interno, es de 8 gigas, de hecho como lo mencionamos, y bueno, aquí podemos ver, que en gran parte, pues ya se lo lleva el, el sistema operativo, y bueno, aquí igual podemos ver otras cosas, todo lo que nos lleva, por ejemplo, imágenes, videos, archivos, aplicaciones, archivos de audio, o, archivos almacenados, en caché, y bueno, aparte aquí tenemos lo que son, las opciones, para tarjeta SD, bueno, ahorita están así, en, como que más claras, porque no hay este, no están habilitadas, porque no hay una tarjeta SD, insertada, igual acá, no, no está la, la opción para ver, y bueno, de igual forma, como la gran mayoría, de los dispositivos, tiene, tenemos lo que son, pues la, la pantalla, de algunas otras configuraciones, por, por ejemplo, aquí podemos ver, por ejemplo, conectarnos a wifi, conexión de datos, que ahorita no está, se ve deshabilitada, porque no tiene una, no tenemos una, tarjeta SIM conectada, volumen general, brillo, GPS, o igual para suspender, giro automático, Bluetooth, modo avión, bloqueo, captura de pantalla, la linterna, la podemos encender, desde aquí, de hecho, aquí está, y bueno, apagar, ya, así, en lugar de estar buscando, la aplicación para la linterna, pues ya, la podemos usar, desde ahí, una gran, ventaja, bueno, de hecho, ya la mayoría de los, teléfonos, tiene esta función, y bueno, de igual forma, así que, como lo que es, no, un teléfono, un teléfono, una lista de contactos, mensajes, y el navegador, que bueno, en este caso, tiene a Google Chrome, por, por default, igual, en parte, eso es bueno, porque a veces, luego, el navegador, que trae por default, algunos otros dispositivos, pues no, no es muy bueno, no, y bueno, aparte, pues tienes la, la posibilidad, de decidir, qué otro navegador quieres, ya que, existen muchísimos, para los móviles, ya sea, Chrome, Firefox, Opera, entre muchos otros, bueno, ya nos conectamos, a lo que es un access point, porque, también me gusta, probar lo que es el, así que, el internet, bueno, como está formateado, pues, así que, pues, es, está como, así que, por primera vez, de hecho, aquí me manda, la página principal, de Lenovo, supongo, que ahorita, debe tener, más este, más cosas, smartphones, Motorola, vaya, y bueno, podemos acceder, a otro sitio, por ejemplo, no sé, este, Google, por hecho, acá está, y bueno, igual, acceder, a la página principal, de Google, o por otra parte, podemos entrar, no sé, a Google Maps, obviamente, la app, ya está, un poquito, desactualizada, veamos, como, como se pone, no, y bueno, aquí igual, podemos ver, la, el mapa principal, del mundo, lo que, bueno, lo que, lo que tal parece, que si nos, si funciona ahorita, la, bien esta, versión de la app, a lo mejor, no tiene tantas funciones, como a lo mejor, debe tener la, la actual, la actual aplicación, no, de, de Google Maps, pero bueno, igual nos carga, lo que son los, los mapas, no, que bueno, a veces, para muchos, pues ya es una, ya es una herramienta, bastante útil, para, por ejemplo, cuando estamos, salimos a la calle, o salimos a algún lado, que nos pueda guiar, a cualquier lugar, no, que, al que vayamos, bueno, igual existen otras apps, como, Waze, por ejemplo, igual, bastante, bastante buena y útil, bueno, igual y como mencionamos, al principio del video, pues, es un teléfono, de gama media, que, cumple, bastante bien, bueno, más bien, cumplió, bastante bien, sus funciones, en su momento, ya sea, por ejemplo, para apps de, de, desde apps como YouTube, Google Maps, o apps de social media, por ejemplo, las que están aquí, en pantalla, como Facebook, o Twitter, de hecho, bueno, ya Twitter debe estar, un poquito, descontinuada, o más bien, desactualizada, de hecho, aquí se ve, pero bueno, este, igual, también, para algunos, para algunas apps de juegos, que fue bastante, bastante útil, aunque bueno, como dije, la única limitación, de este teléfono, pues fue, lo que es el, almacenamiento, que es bastante, bastante limitado, en ese, en dado caso, pues, había que utilizar, lo que es, la, la micro SD, al menos, para archivos locales, ya sea, por ejemplo, archivos, ya sea de música, de videos, o de fotografías, que realmente, lo que es la tarjeta, micro SD, pues es de, de bastante ayuda, ¿no? para dicha, dicha función, y bueno, por ejemplo, si nos vamos aquí, a las, a las configuraciones, de, de las apps, por ejemplo, le damos a, Facebook, y por ejemplo, aquí tenemos la opción, de mover las apps, a la tarjeta SD, bueno, más bien, sería micro SD, para ahorrar un poquito, ahorrarnos un poquito de espacio, en lo que es la, la memoria interna, una función bastante útil, que desafortunadamente, muchos dispositivos, actuales, pues ya no, ya no tiene, y hay veces en que si, aunque luego si, los teléfonos de hoy, ya tienen más, más espacio disponible, más almacenamiento interno, pasa de que a veces, luego no es, no, no es suficiente, pero bueno, así son las cosas, ¿no? Conclusiones, El dispositivo que mostramos en esta ocasión, es bastante funcional, puede que tarde un poco en cargar en el arranque, pero la mayoría de sus cosas funcionan bien, no se traban, no da anomalías, aunque por sus limitantes, como el almacenamiento, hace que sea complicado, para quienes necesiten, utilizar muchas apps, que se limiten a permanecer en el almacenamiento interno, en cuanto a sus cámaras, son de una resolución aceptable, que incluso graba video en Full HD, por lo que, con una muy buena tarjeta micro SD, valdría la pena al menos, para algunos videos caseros, y la conectividad a internet, es bastante óptima, las apps aunque igual estén desactualizadas, funcionan bien. Ahora la gran pregunta, ¿vale la pena adquirirlo en 2022? A pesar de su buena funcionalidad, yo diría que no es muy recomendable, sobre todo por la cuestión del sistema operativo, que es Android KitKat, el cual obviamente ya no cuenta con soporte, además de varias apps, que hoy día podrían ser incompatibles, con el dispositivo, por lo que además implica un riesgo, a la seguridad de tus datos, en el caso de que utilices apps, que requieran ingresar datos personales. Aunque si deseas adquirir, algún dispositivo reciente de esta marca, según parece que en su sitio web, se limita a PCs, laptops, tablets, smart devices, etcétera, pero en cuanto a smartphones, solo se venden de la marca Motorola, marca con la que al menos yo estoy peleado. Es todo por mi parte, yo soy Alexis, ¡Hasta pronto! ¿Saben qué era lo bonito también de estos dispositivos? Que no tenías que casarte con ningún operador, podías cambiarte de compañía, cuando tú quisieras conservar el mismo número, y el mismo teléfono. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!